La Fiscalía General del Estado estará en resguardo en la entrada del Aeropuerto Internacional de Guadalajara para evitar que los ejidatarios del Zapote se manifiesten tras la intentona de levantar las plumas del estacionamiento de la terminal aérea. El fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez acudió al aeropuerto para coordinar los labores del centenar de antimotines que colocaron un filtro de seguridad en la entrada de la terminal para detectar a personas que no lleven pasajeros. Almaguer señaló que las instalaciones son federales y los elementos estatales estarán en la carretera Chapala que pertenece al Estado y fue enfático en que no dejarían entrar a los manifestantes. Escuchemos a Eduardo Almaguer, Fiscal General de Jalisco. Existen medidas cautelares otorgadas por jueces para que la autoridad garantice que se lleven a cabo los trabajos de remodelación y la operación del aeropuerto de manera normal. Es que el día de hoy la Fiscalía General del Estado en uso de sus facultades estará sobre un camino a cargo del gobierno del Estado para impedir de que puedan ingresar al aeropuerto. No se va a permitir el ingreso de manifestantes al aeropuerto. Mientras tanto, este filtro de seguridad provoca un congestionamiento en el ingreso de la terminal aérea. En cámara Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.